Que lindas, comiendo caramelos, tiradas en la sala, mirando en la ventana Quiero, vámonos a Tijuana, robemos un impala, que no me importa nada Vamos, besémonos las caras, que esto no se acaba, que quiero ir a la playa Que lindas, comiendo caramelos, tiradas en la sala, mirando en la ventana Quiero, vámonos a Tijuana, robemos un impala, que no me importa nada Vamos, besémonos las caras, que esto no se acaba, que quiero ir a la playa Que lindas, comiendo barro Gracias por ver el video.